Vale, bueno, capítulo 3 seguimos, eh No se como vamos de nivel De tanto porciento de misión principal Cuando hemos empezado hoy llevábamos un 18% La verdad es que al principio nos ha costado mucho Ahora de todas maneras nos hemos liado un poquillo Con el tema este de los Del antídoto este Que al final no era lo que teníamos que ir a buscar Sino teníamos que ir a buscar Lo de la otra chica que nos dijo Lo de los Lo de los botiquines Lo que pasa que, bueno, se ha llegado así Y ya hemos visto que al llegar ya había una chica allí Que estaba chillando, eh, ayuda, ayuda Coño, pasa ahora Vale, tío Mira que hay uno rápido aquí Joder, puta Venga, al agua Uh, justo que vas a durar poco Tiene el agua Venga Uh Ala, a tomar por culo la cabeza Vale Los otros se han quedado arriba, eh Como me dejaron chungo de vida, eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Puta que bajas Tú te has dicho que bajes Eh, hija de puta Abusón Vale Muy bien Vale, vamos por aquí Vale, casi que Por el puto Por el puto Cuchillo Hijo de puta Hombre Eh Otra aquí No te vayas Mierda Fisco de peso Cuchillo de buceo No Uy Vale, aquí en un principio Oh Se escucha una voz Ah, mira allí Vale, vale, vale Eh, qué bueno, tío Vale Bien Bien Buena Vale Voy a parar Vale, bien Ha explotado Mierda no, tío Joder Bueno Estos bichos hay que tirarles un cuchillo Porque si no, no Vale, seguimos aquí, eh Vale, tenemos La mujer allí Vale, vale, vale Ya te he visto, ya te he visto Para subir aquí Cuchillo de buceo casero Abrumador No puedo cogerlo Vale Hola Kitty Mira Hola Hello Kitty Venga, si lo tienes que hacerle así Buena Ah, que hay uno aquí Vale, bien Habla con Kitty Vale Bastante experiencia, eh Buena, buena Escata Kitty Misión completada Vale Vamos a seguir Dirección a donde tenemos que ir, eh Que esa Tu Vale Vale Jala, para abajo Uff Buena, 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 buena Uy, huy, 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 huy Vienen No Vale Uff Esta sí que viene Mierda, hija de puta Venga, tío Hay dos Perdón Tanto de puta Tanto darme, cabrón Ahí, ahí Ahora, ahora Vale Uff Estamos muy mal de vida, eh Y aquí Y aquí se va a levantar Alguno Abusón Estamos mal, mal, mal Muy mal de vida, eh Vale Ah, mira aquí Buena, buena Bien Un motor aquí, eh Vale, a ver Vamos a mirar un momento Las misiones que tenemos pendientes Es Antídoto Esa zona muerta Vuelve con robos Vale Busca el caballero de la casa del árbol No Me dice la alternativa Encuentra la enfermería 50 metros Es que lo tengo aquí al lado, tío Vale Vale Un cabrón Con el puto cuchillo Uh A la agua, hombre Venga, dueño Eh Buena Jumo de limón Bien Pues A 50 metros Podemos ir a buscarlo Eh, mira Está por aquí Está por aquí La enfermería Vale, vale Busca tu objetivo Dentro de la zona De saltar en el colobre Del minimapa Claro, esto Ah, mira, mira, mira Qué buena Eh Eh Hija de puta Mierda ¿Dónde vas? Joder Que a tres bandas es jodido A ver Una Tú Muerta Muerta Vale Vale, bien Estamos acabándonos Acabándonos la fruta Pero no nos han dejado A ver, un momento Estamos en la zona, eh Estamos por aquí Por aquí tiene que haber Lo del Lo que nos pedía Esa mujer Vale Para poder hacer Botiquines Vale, tú estás muerto Aquí hay tres Uf, madre mía Vale Vale, bien Dos muertos Y queda Este Y aquí No puede ser Que esté aquí dentro Mierda Hijo de puta Qué susto me dio Maldito cabrón Qué susto me dio El cabrón Mira, aquí hay Vale, bien Este cabrón No se habrá levantado ¿No? Mira lo que Hijo de puta Se iba a levantar Vale, bien Aquí qué Pasta Cinturón Un cinturón dentro del ordenador No te lo pierdas La nueva moda Tú El ropero dentro del ordenador La hostia Tú A ver Estamos fuera de la Por eso no Vale, vale Estamos fuera de la zona verde Por eso aquí no es A ver Aquí tenemos Uno grande Y uno pequeño Me gusta la forma De entrar En la enfermería Vale Sí, claro Con este hijo de puta Será difícil A ver Cánago Aquí viene Buena 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 Vale Hay unos muertos Hijo de puta Que cabrón, tío Pero como me has enganchado Buena, 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 buena Ahí, quémate Mierda Es muy difícil matar a este cabrón Tira, tira, tira A ver Venga, hostia Sin vida, tío Sin vida, eh Madre mía Vetele Vale Vale, tengo uno detrás No, no Buena Dame la pasta, que tengo que arreglar esto El que lo encuentra se lo queda, vale Vale, bien A ver Tengo que entrar aquí dentro Con lo que veo, eh Ya, cambiaremos de arma Vale, bien, bien A ver, tenemos que entrar aquí dentro ¿Cómo? No lo sé, pero hay que entrar A ver Por aquí Joder Vaya mierda, eh Ojo que viene Vale, vale Venga, hombre Vale Uf, madre mía Cómo me dejaron, eh Y aquí tenemos un montón de latas Buena Bien Bien No sé si es por aquí, eh A ver ¿Cómo entramos en la enfermería, tío? Oh Por aquí arriba Por aquí arriba, quizás Y para subir aquí No No Es aquí, pero ¿cómo? Se sube aquí, tío No lo indica ahí, eh No 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 Vale, vale Vale, bien Aquí no es, eh A ver Vamos a volver por aquí Aquí tampoco, tío Vale, aquí hay un puente Tiene que haber algún acceso por aquí, eh Mira aquí Vale, bien, 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 bien Vale Ojo que vienen Sube, sube Tiene que haber el acceso por aquí arriba Vale, estamos bien de salud, eh Uf, está lleno de sangre todo el tejado, eh Oh, mira que bien esto, tío Hostia Lucero del alba, vale, nada Botiquín, vale Eso significa que vamos por buen camino Fruta Estamos bien Eh Hijo de puta De ahí ya no te mueves Esta caja Busca cuadernos Cuaderno médico de la doctora Jane Vale ¿Y por dónde, tío? ¡Eh! Me cago en tu puta madre, hombre Vale Ahora, vete para abajo Busca el cuaderno de la doctora Jane Eh, aquí Hay que entrar aquí, tío Como sea, eh Y esto no es Esta caja es de alguna misión, eh Me indica aquí dentro Pero, ¿cómo entro? Ah, mira que bien Mierda, no puedo entrar aquí ¿Y aquí? No Vale Pues tiene que haber alguna manera de entrar, eh Sí, sí, sí Aquí, coño Vale Vale Vale, 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 vale Vale Vale, pero ¿cuántos sois? Mierda Vete para atrás Buena Este aún quedó uno vivo, eh ¿Qué más? Mira cómo se quedó Mira cómo se quedó el tío ahí Tejido de suicida Vale Clavos Vale Vale Uf Venga, perfecto, eh Aquí tiene que haber lo que buscamos, eh ¿Qué es? Seguro que es esto Libro de medicina Vale, bien Ojeto de misión encontrado, eh Vale, bien Jabón Insulina Insulina Vale Cinturón Vacío Vale Y aquí Basura electrónica Oh, mira, tío Vendas Vale, bien Vale Pues ya podemos Ahora sí que podemos ir directamente a la A la casa, eh Adiós Vámonos por aquí Tranquilamente Y esta caja Es de una misión secundaria, seguro, eh Pero bueno, ya Ya la haremos A ver ¿Por dónde tendríamos que ir ahora? No ¿Por dónde hemos venido? A ver Ah, vale Por aquí Vale, vale, vale Por aquí Por aquí Por aquí Estamos bien de vida Vale, bien Al final se hará más rentable ir por el tejado, eh Uf Dream bar Ojo que eso tiene pinta de Bueno, tiene pinta de que de momento por aquí no podemos acceder Vale, bien Cinta, vale Vale, ahí viene una Vale, déjala ahí Mierda, un gordo Eh, corre Eh, corre